Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta El que tenga sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él Pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado Palabra del Señor Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría Así sea Bien hermanos Me da mucha alegría poder compartir hoy la Palabra de Dios Mirábamos en la primera lectura Como en aquel tiempo los hombres quisieron Por su propia cuenta, sin la fuerza de Dios Sin la ayuda de Dios Escalar Los cielos Y Dios dice, así no es Sin mi ayuda, no Lo dividió Luego Pentecostés Es cuando Dios Obra Ahora todos están divididos Viene Dios Y obra Así sí es Nos está enseñando Dios Que nosotros no debemos trabajar en la vida Sin Él Porque será todo un fracaso Y no podemos llegar al cielo Para llegar al cielo Tenemos que dejar obrar A Dios En nuestra vida Ahora Estamos en la vigilia de Pentecostés Y qué significa eso Bueno Que Dios Quiere Que nosotros Trabajemos con su ayuda No con nuestra propia fuerza Sino con la fuerza que nos viene De lo alto Una fuerza Sobre Natural De esto le vengo yo hoy A hablar Le vengo a hablar De la fuerza Sobrenatural Me explico en castellano Tenemos Usted y yo Una fuerza Natural En esa fuerza natural No podemos hacer Mayores cosas A nivel espiritual Para lograr Cosas espirituales Tenemos que Actuar con una fuerza Sobrenatural Y eso fue Lo que pasó El día De Pentecostés Los apóstoles Miedosos Unos eran Campesinos Pescadores Eran incapaces De hablarle Incluso al público Viene el Espíritu Santo Le da una fuerza Ahí si son capaces Recibieron una fuerza Sobrenatural De esa fuerza natural Sobrenatural Es lo que yo Hoy Le vengo Hablar Pero antes Quiero decirle Que era Pentecostés Pentecostés No era una iglesia Porque algunos Piensan que Pentecostés Era una iglesia Entonces dice La iglesia mía La iglesia Pentecostal Es la que viene Desde Pentecostés Porque Pentecostés Era una iglesia No Allí La iglesia Agarra su fuerza Allí comienza La iglesia de Cristo A trabajar Pero Pentecostés No era Una iglesia Pentecostales La iglesia Pentecostal Unida de Venezuela O la iglesia Pentecostal Esa es la iglesia De Jesucristo Porque esa es la iglesia De Pentecostés No, 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 no No, no, no No, 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 no Mentira Porque Pentecostés No era una iglesia Pentecostés Era una Fiesta Y lo Para los judíos Era la fiesta De las semanas Era La fiesta De las siete semanas Después de la Pascua Y en esa fiesta Agradecían a Dios Las cosechas Y eso se celebraba Cincuenta días Terminaba Esa celebración El cincuenta días Después De la Pascua Y por eso se llama Pentecostés Que viene de cincuenta Ahí tenemos Ahí tenemos Nosotros entonces La fiesta Ese es Ese día De Pentecostés La última De la fiesta Es que viene El Espíritu Santo Y de ese Espíritu Santo Es que yo quiero Que ustedes Escuchen Hoy Que le vengo a predicar Con la palabra La palabra de Dios El agüita Por favor Quiero mostrarlo Primero Con un ejemplo Humano Para que nos Entendamos Ustedes me dirán Padre Si era el día De Pentecostés Que viene El Espíritu Santo Y nos llena Con los dones Y con los frutos Usted no va a hablar De algún don O de algún fruto Perdónenme Pero yo hoy No lo voy a hablar De los dones Del Espíritu Y de los frutos Del Espíritu Y ustedes me van a decir Padre ¿Por qué? Le voy a decir Porque si le hablo De un don Particular Le estoy engañando Le estoy dando Uno Si le hablo De dos Le estoy engañando Le estoy dando Dos Si le hablo De tres Le estoy engañando Le estoy dando Tres Si le hablo Del combo Completo No lo estoy Engañando Le estoy dando Todo Hoy vengo A hablarles No del fruto Del Espíritu No de los dones Del Espíritu Hoy vengo A darle Del combo Completo Que es El Espíritu Santo Que al recibirlo Ahí viene el combo Vienen los frutos Y vienen Los dones Del Espíritu Y que sería Entonces El Espíritu Santo Para nosotros Bueno El día de Pentecostés Dice Que vino Como Un viento Fuerte Jesús Cuando resucitó Dice la Biblia Soplo sobre ellos Y le digo Reciban El Espíritu Santo Juan Dice El viento Sopla Donde quiere Usted Oye Su sonido Pero no Sabe De donde Viene Ni a donde Va Así El Espíritu De Dios Bueno Miremos Primero Que el Espíritu Santo Es Lo compara La Sagrada Escritura Como Un viento Fuerte Como Ese aire Que no se ve Pero que existe Y puede hacer Estragos A veces Ustedes El aire No lo ven Pero cuando viene Una tempestad fuerte Se lleva hasta el techo Y ustedes no saben Como Se lo llevó Una fuerza Grande También ustedes Pueden ver Utilicemos un poquito La imaginación Vamos al humano Los cauchos Los neumáticos De los carros Por muy nuevecito Que esté Usted lo monta A un carro Y no le echa aire No funciona Anda espichado Tan espichado Que se daña el caucho Se daña el ring Y usted no anda Para que ese caucho Ande Tiene que echarle Aire Aire Para que Ahora si pueda Comenzar a andar Ahora si funcione Algo así Imaginémonos Que fue lo que pasó Los apóstoles Estaban Cauchos Nuevecitos Pero le faltaba El aire Vino un viento fuerte Lo quedaron Lleno del espíritu Y ahí si comenzaron A funcionar Ahí si comenzaron A andar Y esa Esa es la fuerza Que Dios Nos regala A nosotros Y hoy es Vísperas De Pentecostés La fiesta es Mañana Hoy es la Víspera Y que es la víspera Miremoslo en la Sagrada Escritura La víspera De Pentecostés En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 14 Usted en la casa Con más tiempito Puede leerlo Desde el 12 en adelante Cuando estaban Reunidos Pero yo quiero ver Lo hecho de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 14 Preparación Víspera Para la avenida De Pentecostés Que hacía La gente Vamos a ver Que hacía la iglesia Que hacían los creyentes Escuchemos Todos Todos ellos Perseveraban juntos En la oración Escucharon Que hacían La víspera De Pentecostés Perseveraban Juntos Unidos En la Oración Ustedes se preguntan ¿Por qué estamos Esta noche Aquí? Si hoy No es el día De Pentecostés Ah Porque Los Apóstoles Para la avenida De Pentecostés Estaban Unidos Juntos Así como están Ustedes ahorita Unidos Juntos En la Oración Nosotros Queremos Revivir Ese momento De los Apóstoles Estaban Unidos En la Oración En la Víspera Luego viene El Espíritu Santo Eso es lo que vamos A celebrar Mañana Hoy está La Preparación La preparación Les quiero hablar Entonces Como es la Preparación Para recibir Al Espíritu Santo Mañana es el Gran día Aquí lo vamos A celebrar Valga la cuña De una vez A la una De la tarde Todos están cordialmente Invitados Mañana A la celebración De Pentecostés Hoy estamos En la Víspera Mañana es la Gran fiesta Del cumpleaños De la iglesia Y la celebración De la venida Del Espíritu Santo Hoy hasta ahora Estamos en Pre Preparación Preparándolo Como nos preparamos Miremos lo que dice San Juan Capítulo 14 Versículo 16 En adelante Como tiene que hacer El cristiano Ya lo vemos aquí En oración Pero ahora Para recibir El Espíritu Santo Que Dios nos promete Como tenemos Que actuar Que tenemos Que hacer Porque observen Algo Dios nos garantiza Y Dios nos asegura Y Dios nos promete Que nos va a dar Su Santo Espíritu Que es igual Algo así Como cuando llueve Que pasa Cuando llueve Pues que Dios Nos regala La lluvia Ajá Y si usted No se prepara Para recibir La lluvia Para disfrutar La lluvia Cuando nosotros Estábamos pequeñitos Cuando llovía Hacíamos fiesta Eso sí Nos daban una pela Después Porque cuando Comenzaba a llover A nosotros Nos gustaba Metérnosle al agua Y si había barro Era mejor Nos volvíamos Unos cochinos Así nos decían A nosotros Mire Vienen vueltas Unas cochinas Y las hermanas Que eran mayores Que nosotros Agarramos Y nos daban una pela Pero nosotros Disfrutábamos ¿Qué disfrutábamos? De la lluvia Mis hermanas Que estaban grandes No disfrutaban De la lluvia A lo mejor Cuando estaban pequeños Lo disfrutaban Pero ya grandes No Se metían Debajo de un techo O utilizaban Un Paragua Dios regalaba Dios regalaba La lluvia Pero ellos Se ponían Un paraguas O se metían A un techo Dios nos regala La lluvia De bendiciones A través Del fuego De la gracia Del Espíritu Santo Del soplo Del Espíritu Santo Y aquel Que no lo quiera Recibir Simplemente Pone Un paraguas Para no Empaparse Para no Dejarse Mojar Por esa Agua Divina Por ese Viento divino Que Dios Nos envía Observe Como dice La Biblia Allá en Juan Capítulo 14 Versículo Si quieren Lo leemos Desde el 15 En adelante Desde el 15 Si ustedes Me aman Obedecerán Mis mandamientos Y yo le pediré Al Padre Que les mande Otro defensor El Espíritu De la verdad Para que esté Siempre Con ustedes Vuelvan a repetir Óiganlo Si ustedes Me aman Si ustedes Aman a Dios Si yo Amo a Dios Que tenemos Que hacer Obedecerán Mis mandamientos Aquí está Entonces La preparación Para poder Recibir El Espíritu De Dios Obedecer Su palabra Obedecer Sus mandamientos Aceptar Su palabra Creer En su palabra Hacer Mía La palabra De Dios Ahí está El primer paso Para yo Prepararme A recibir El Espíritu Santo Por eso Estamos hoy Escuchando La palabra De Dios Por eso Le voy a predicar Con la palabra De Dios Para prepararnos Porque estamos En la vigilia Preparación Y la preparación No se hace Sin oración Y no se hace Sin la palabra De Dios Siga Y yo le pediré Al Padre Cuando Cuando Lea la palabra Cuando acepten Mi palabra Dice Jesús Yo pediré Al Padre Que les mande Otro defensor Le mande Otro defensor El Espíritu De la verdad Para que Este Siempre Con ustedes Aquí está Entonces La clave Jesús Se comprometió Siempre Se comprometió En darnos El Espíritu Santo Siempre Siga Los que son Del mundo No lo pueden Recibir Porque No lo ven Ni lo conocen Ahí Deténgase un momento Dios Va a mandar El Espíritu Santo Si o no Él se compromete Pero ojo Hay unos Que lo van A recibir Si Los que Escuchan Su palabra Y su mandato Pero hay otros Que no lo pueden Repítelo de nuevo Los que No son Del mundo No, no, no Repítelo de nuevo Los que son Del mundo Los que son Del mundo No lo pueden Recibir Ahí está La clave Los que Son del mundo No lo pueden Recibir El Espíritu Dios lo ha dado Uno lo recibe Otro no Los que son Del mundo No lo pueden Recibir ¿Quiénes son Los que son Del mundo? Los que no Están dispuestos A orar Los que no Están dispuestos A escuchar Su palabra Los que no Se preparan Para escuchar La palabra De Dios Estamos en la La vigilia De Pentecostés Preparación Para mañana Celebrar La gran fiesta Ahora Observe Los que son Del mundo No lo pueden Recibir ¿Por qué? Dos Cosas Una Porque no lo ven Ahí está La primera Porque el mundo No lo puede Recibir Porque no lo ve El Espíritu Santo No se ve Cuando Cristo Soplo sopló Sopló sobre ellos Y le digo Reciban El Espíritu Santo Ellos no vieron Nada Solamente Escuchó El soplo De Jesús Cuando vino El Espíritu Santo Un viento fuerte Ah caramba El Espíritu No se ve ¿Por qué El mundo No lo recibe Porque no lo Entonces Tacten la idea ¿Quién es Del mundo? Aquel Que cree Solo en lo que ve Y no cree En la palabra De Dios Si usted Es De aquellas personas Que dicen Para yo creer Tengo que ver Como Tomás Ver para creer Usted es del mundo Y lo mismo Que le dijo Jesús Pobre Por no creer Dichoso Lo que ve Lo que es sin ver Cree Se refería a nosotros ¿Cuál es la condición? Otra condición Para recibir El Espíritu Que aunque yo no vea Debo Creer ¿Se quieren preparar Para recibir Al Espíritu Santo Mañana? Escuchen esto El primer Paso que tienen que dar Es Creer No ver Creer Preparar Esta noche Su corazón Su mente Para decir Yo quiero Creer ¿En qué? En el Espíritu Ojo Como es Espíritu No lo puedo Ver De lógica Es Espíritu No lo puedo ver Segundo Porque no lo ven Ni lo conocen Pero El segundo problema Para recibir Espíritu Santo Para no recibir El Espíritu Santo Es que el mundo No No lo conoce En castellano El mundo No ha tenido La experiencia Del Espíritu Santo No ha tenido La experiencia Del Espíritu Santo Yo le pongo Le pongo un ejemplo Dijo uno Por allá Yo soy campesino Del campo Y cuando yo salí Yo estudié En la escuela Yo nunca expuse En el liceo Yo nunca expuse Le tenía un miedo De la exposición No era capaz De hablar delante De la gente Me daba muchísimo Miedo Y no era capaz Yo me defendía Con los exámenes Y los profesores Ya sabían Posición Cero uno Los exámenes Me defendían Yo me defendía Y cuando llegué Al seminario Yo dije Me voy al seminario Imagínense Si voy al seminario Tengo que ser Seminarista Y después Para ser cura Tengo que predicar ¿Cómo voy a hablar Yo en público Si yo no soy capaz? Y tuvimos El primer retiro Y vino un padre Un padre Jesuita Que tenía una experiencia En el África Y nos dio un retiro Maravilloso Y entre todas las cosas Que nos habló Nos habló también De la fuerza del Espíritu Del poder del Espíritu Que aunque uno fuera Cobarde El Espíritu de Dios Lo ayudaba Y yo hice unos versos Y yo dije Yo confío Vamos a ver En el nombre de Dios Yo voy a leer los versos Hermanos Cuando yo llegué Agarré los versos Los agarré en la carpeta Y cuando me paré En la tarima Para leerlo Me hacían las manos Así El cuerpo Me hacía así Y se me caía la carpeta El rector Que vio la cosa Mandó un semereísta Para que me recogiera La carpeta Y ya lo Otra vez No, no Me la tenía Se me caía Entonces lo mandó Para que me tuviera La carpeta Y yo sentía Y que contigo Y que contigo Yo soy más que vencedor Y me fui Y el seminarista Me tuvo la carpeta Y agarré el micrófono Y no era capaz Me mandó el rector Otro seminarista Que me tuviese el micrófono Y agarré yo Y yo dije Dios mío Ayúdame Porque yo no aguanto Pero Espíritu Santo Yo confío en ti Ayúdame Y el rector Viene y me dice Tú sí puedes Tú sí puedes Dale que tú sí puedes Yo decía sí Dentro de mí decía Yo sí puedo Con la acción del Espíritu Yo puedo Ajá Uno me tiene el micrófono Otro me tiene la carpeta Y yo comencé No me salía la voz Y la gente reía Así como ustedes A carcajada Y yo no era capaz De hablar Dios mío Y ahora ¿Qué hago? Se acercó el rector Y me dijo Dale Tú sí puedes Para que pueda vencer Ríate de ti mismo Ríate Y yo Y ahí sí Me comenzó A salir la voz Eh Eh Ta Ta Y dije Los versos así Y pidiéndole al Espíritu De Dios Fui capaz De decir Los versos Y no me morí Ese día No me morí Creo que no me morí Porque estoy vivo todavía Pero Hermanos queridos Comencé a experimentar Que había una fuerza Superior a la mía Que podía ayudarme En los momentos Difíciles Ahí yo dije Ciertamente Está la fuerza Que Jesús Le dio A los apóstoles Y ustedes no lo saben Hoy se lo voy a confesar Yo Yo me considero El hombre Más tímido Más miedoso Más incapaz Y más cobarde Del mundo Y ustedes me ven aquí Predicando ¿Por qué? Porque aprendí Que había una fuerza Sobrenatural Que podía ayudarme A mí En los momentos Difíciles Porque Comencé A experimentar A conocer Al Espíritu Santo Que aunque no lo veo Está para ayudarme En los momentos Difíciles Se lo cuento De otra manera Cuando estábamos Nosotros pequeños Nosotros en la casa No había luz Vivíamos en el monte Ya leí Campesino del campo Vivíamos en el monte No teníamos luz Una vez Mi hermano Por allá Hizo algo Creo que bailó Como mamá El hermano menor Bailó como mamá Y le dieron un regalo El regalo Era un Betamás El Betamás Era una cintica Que usted le daba La vuelta aquí Y miraba algo Y le daba la vuelta Iba moviéndose La cintica Y la película Era una película Fenomenal Yo nunca he visto Una película Tan hermosa Como la esa Era la película De Popeye 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 Marino Soy Popeye Y acá Popeye Y yo entonces Popeye era un Raquítico Raquítico Y Popeye Tenía que hacer una tarea Y Popeye No era capaz Y entonces Había unos Que se burlaban De Popeye Y uno le daba La vuelta Y la gente Se reía De Popeye Y Popeye Cuando miraba Que se estaban Riendo de él Popeye Agarraba Unas hojas Verdes Espinacas Espinacas Y llegaba Y de repente Comenzaba Popeye A hacer así Ven, ven Ah bueno Algo así Claro Lo mío más grande Que lo Popeye Y Popeye Agarraba Fuerza Y Popeye Podía realizar Lo que antes No podía Hacer Agarraba Una fuerza Que él no tenía Que él adquiría De aquí Oye Ustedes y yo No tenemos fuerza Somos como Popeye Raquítico Somos como Un caucho Nuevecito Pero es pichado Cuando Confiamos En el Espíritu Santo Entonces Podemos decir Popeye Marino Soy No mentira Cristiano Yo soy Y con la fuerza De Cristo Y con el poder De Cristo Yo voy Para adelante Eso fue lo que hicieron Los apóstoles Y con la fuerza Del Espíritu Movieron al mundo Transformaron el mundo Hicieron que los paganos Se convirtieran Y buscaron la salvación Del mundo entero Incluso Ustedes y yo Hoy todavía Gustamos Del Evangelio Gracias a que los apóstoles Creyeron en el Espíritu Santo Gracias a que los apóstoles Comenzaron a tener Una experiencia Viva Del Espíritu Santo Eso Es lo que Dios Quiere de nosotros Que nos preparemos Para Tener la experiencia Del Espíritu Santo Pero para eso Debo comenzar A creer Debo convencerme A mí mismo Que hay un espíritu Que me guía Que me acompaña Yo no sé Si ustedes Han visto La película De este niño Marcelino Panivino Marcelino Panivino Es un niño Que tiene un amiguito Que siempre lo acompaña Y él comienza A hablar solo Mamuel Mamuel Y la gente Se le ríe Porque él habla solo Dice Está hablando solo Cuando hay otro monje Que dice No Él tiene un amiguito Invisible Que se llama Mamuel Y con él Hablaba Y con él Jugaba Cuando iba a hacer una cosa Venían unos perros Y decía Mamuel Vamos a agarrar Los piedras Y le tiraba Y la gente se reía Estaba hablando solo Ustedes y yo Tenemos un amigo Invisible Más poderoso Que ese mamuel Amigo de Marcelino Panivino El Espíritu de Dios Que nos acompaña ¿Cuál es el problema? El problema Es que porque no lo vemos No lo creemos ¿Cuál es el problema? Es que todavía No nos hemos lanzado A tener una experiencia En el Espíritu de Dios No hemos creído En el Espíritu de Dios Andamos solos Espichados Sin la fuerza Del Espíritu Santo No podemos arrancar No podemos andar Pero Dios Nos da La fuerza Del Espíritu Santo ¿Qué decía el Evangelio Que leímos? De Juan 7 37 en adelante ¿Se acuerdan? Jesús un día Llegó y dijo El que tenga sed Que venga y beba De él saldrá Un río de agua viva Y dice la Biblia Se refería Al Espíritu Santo Que iban a recibir Para recibir El Espíritu Santo ¿Qué es necesario? El que tenga sed Que venga y beba Debemos tener Sed ¿Qué es sed? Deseo Ansia Necesidad Debemos tomar Conciencia De la necesidad Que tenemos Del Espíritu Santo En castellano Debemos tomar Conciencia Que somos humanos Somos limitados Que somos naturales Pero tomar Conciencia Que hay Una fuerza Sobrenatural En nosotros Que Dios Nos ha dado Que somos Poderosos Gracias Al poder Del Espíritu Santo Que obra en nosotros Y si tenemos La fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Nosotros podemos Vencer en todo Escuchen algo No le creemos A la Palabra de Dios Pero si le creemos Al mundo Y al diablo Debo decir Con lástima Con tristeza Y con dolor Que muchos De los que me están Escuchando Han tenido La experiencia Con un espíritu Malo Con un espíritu Satánico Pero no han tenido La experiencia Del Espíritu Santo ¿Cuántos han ido A los brujos Y han tenido La experiencia De ser sanados Y andan Proclamando Esa bruja Si es buena Me sanó ¿Cómo lo hizo? No sé Por medio del espíritu Otro dice A mí me operaron Espiritualmente ¿No han escuchado? Brujos que operan Espiritualmente Por medio del espíritu Y creen En esos espíritus ¿Y por qué no creen En el espíritu santo? ¿Cuántas personas Dicen Mire Usted sería bueno Para materia Usted puede ser materia ¿Qué es eso materia? Para que bajen Los espíritus ¿Y para qué quiero yo Que bajen los espíritus Si yo tengo El espíritu santo ¿Para qué quiero Otro espíritu Si el espíritu santo Es más poderoso Que cualquier otro? El problema es Que usted y yo No nos hemos preparado Para recibir El espíritu santo Pero si nos preparamos Para recibir Los espíritus satánicos ¿Por qué es fácil? Para recibir Los espíritus satánicos Los espíritus del mal Basta con que usted Se ponga A escuchar Esa música Pura bulla O esa música Rock Esa música Trang Esa música No sé qué Eso Que le aturde el oído Y le aturde el alma Usted puede entrar En trance El preparo Para recibir Los espíritus del mal Y por eso usted ve Que los jóvenes Ahora andan Con unos tapones aquí Y unos cables aquí Escuchando música De esa Para prepararse Y recibir Los espíritus del mal ¿Por qué no nos preparamos Para recibir El espíritu santo? Porque para recibir El espíritu santo Tiene que ser en oración A la luz de la palabra De Dios Y en silencio Y eso nos estorba A nosotros No somos capaces De guardar silencio No somos capaces De dejar Que el espíritu de Dios Entre en lo más profundo De nuestro ser Hermanos Dios hoy Nos promete Su santo espíritu ¿Para qué? Para que nosotros Tengamos la fuerza Para que podamos Vencer al mal Para que seamos Más que vencedores Le voy a poner Otro ejemplo ¿Qué sería La acción del espíritu? No es el ejemplo Más eficaz No es a lo mejor El mejor Valga la redundancia Ejemplo Y perdonen Que lo compare De esta manera Pero miren hermanos El pecado Reina en nosotros El pecado Nos destruye Y cuántas veces Ustedes y yo Hemos luchado Para dejar el pecado Los que les gusta El miche Cuántas veces No han intentado Dejar el miche Muchas veces El cigarro Muchas veces La rabia La ira Las malas palabras El chisme Cualquier otro pecado Cuántas veces No lo hemos intentado Para dejar la moza Cuántas veces No lo ha intentado Y no se da cuenta Que casi siempre Es difícil Y casi que imposible Y luchamos Y luchamos Y nos vemos Casi siempre Rendidos Y decimos Yo ya no puedo más Yo soy así Yo nací así ¿Qué más? Incluso Usted no ha escuchado Por ejemplo Los homosexuales Que dicen Yo nací así ¿Qué voy a hacer? Mentira Usted no nació así Los drogadictos Dicen Yo no puedo salir de aquí Mentiras Si podemos ¿Cuál es el problema? Que todavía No hemos descubierto Que hay alguien Que puede Destruir el pecado En nosotros Que puede vivir En nosotros Así como dijo Jesús Si hay un hombre Muy fuerte En una casa Ese está muy reinante Hasta que venga Uno más fuerte que él Lo venza Y lo saque Una vez Estaba Llegué donde Mi hermano Y estaba todo el mundo Con un palo en la mano Y mi hermano Con un charapo Todo el mundo Con un palo en la mano Y mi hermano Con un charapo Y yo dije ¿Y aquí qué pasó? Están jugando al zorro ¿Verdad? No Era que Los ratones Y la rata Tenían fastidiado A mi cuñada La tenían cansada Y al fin Le montó Una cantaleta A mi hermano Para que le matara La 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 rata Y los ratones Y estaban todos así Mueva 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 el cajón Mueva el cajón Mueva el cajón Cuando venía Y cuando me di cuenta Un pelado Le dio un palazo al otro Le tiró a la rata Y le pegó al compañero Y la rata Pasó por el medio De la pierna Se escapó la rata No fueron capaces De matarla Una ratica Que iban a matar Las otras ratas Al fin De tanto Bregar Pare de sufrir Tuvieron una idea Muy buena La idea buena fue Vamos a buscar un gato Buscaron una gata Mientras ellos dormían La gata Se tragaba Los ratones Y las ratas Al otro día Cuando se levantaban Estaban muertas allí Ellos no tenían Que hacer mayor esfuerzo Solamente Permitieron Que una gatica Matara La gatica Enemiga De los ratones Los mataban Que tal Que ustedes y yo Dejáramos Al Espíritu Santo Que el enemigo Del pecado Que mata Y destruye El pecado Que lo dejáramos Entrar en nuestro corazón Todas esas raticas Y todos esos ratones Morirían Con facilidad En nuestra vida Pero como todavía No hemos dejado Al Espíritu Santo En nosotros Actuar Por eso hermanos Ustedes y yo No podemos salir Del pecado Que es lo que tenemos Que hacer Hoy Víspera De Pentecostés Prepararnos Para recibir El Espíritu Santo Para tomar Conciencia De que yo soy Templo vivo Del Espíritu Santo Que tengo que dejar Que Él viva En mi corazón Para poder llegar Decir con San Pablo Allá en Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive En mí Esto es lo que nosotros Tenemos que hacer Dejar Que el Espíritu Santo Habite En nuestra vida Transforme Nuestra vida Y si usted Y yo Hacemos eso Entonces Miren lo que dice Si dejamos entrar El Espíritu Santo En nosotros Recuerda lo que decía Romano Capítulo 8 Versículo 26 Que leímos Lo vamos a repetir Lo leímos En la primera lectura En la segunda lectura Romanos 8 26 En adelante Que dice La Biblia Escúchenlo Para que se den cuenta Que hace el Espíritu Santo Cuando llega Nuestro corazón Somos débiles Somos débiles 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 Significa De carne y hueso Humano De naturaleza humana Incapaces De hacer las cosas Somos débiles Pero el Espíritu Viene En nuestra ayuda Pero el Espíritu ¿A qué viene? Esto es Lo que no sabemos Esto es Lo que todavía No creemos Que somos débiles Pero que viene El Espíritu En nuestra ayuda Eso no lo creemos Porque no lo vemos Porque no lo hemos Experimentado Somos Repítalo de nuevo Somos débiles Pero el Espíritu Viene En nuestra ayuda Ojalá Y todos Experimentáramos esto No sabemos Cómo pedir Ni qué pedir Escuchen No sabemos Cómo pedir Ni qué pedir Pero el Espíritu Lo pide Por nosotros Pero el Espíritu Si usted lo deja Entrar Basta Él sabe Que es lo que Tiene que Pedir No se trata Es Cristo Que es Cristo Quien vive En mí Decía Pablo Siga Con gemidos Inefables El Espíritu Santo Orará En mí Con gemidos Inefables Siga Y aquel Y aquel Que penetra Los secretos Más íntimos Entiende Esas aspiraciones Del Espíritu Entonces hermanos Tenemos La fuerza El poder Del Espíritu Tenemos El Espíritu De Dios De Dios En nuestro Corazón ¿Qué significa Esto? Hermanos Que si tenemos El Espíritu De Dios En nosotros Y estamos Convencidos De esto Debemos Ser muy Felices Y debemos Estar Contentos Y seguros En castellano No debemos Tenerle miedo Al diablo No debemos Tenerle miedo A los brujos No debemos Tenerle miedo A los santeros A los babalados Que nos digan Lo voy a poner A caminar En cuatro patas Voy a hacer Que le salgan Gusano Lo voy a volver Loco Debe que yo Lo voy a No Porque creemos Que el Espíritu Santo habita En nosotros Lo triste es Que no creemos En el Espíritu Santo Y por eso Ustedes ven Hoy día Tanto babalados En la calle Tantos Estos Santeros En la calle ¿Por qué? Porque no son Capaces De creer En el Espíritu Santo Y tienen que creer En el diablo ¿Para qué creer En el diablo Si tenemos El Espíritu Santo? Todavía En mi pueblo Llegó un brujo Un brujo De esos Que eran Que muy bravos Y que muy buenos Y hacía cosas Allá en mi pueblo Y yo En la misa Llegué Y le dije Pueblo De Puerto Nuevo Yo soy de Puerto Nuevo La ciudad Más hermosa Del mundo Pueblo De Puerto Nuevo Ha llegado Un brujo Se hace pasar Por doctor Pero es un sacerdote De Satanás Y ustedes No tienen Por qué ir a él Porque No debemos Utilizar El poder del diablo Tenemos el poder De Dios ¿Para qué el poder Del diablo? El brujo vivía Casi al frente De la iglesia Un poquito más allá Y podía escuchar Y quizás Escuchó O algún chismoso Fue y le contó El caso Es que al ratico Llega una señora Y me dice Padre Le manda A decir al brujo Que se ponga Las pilas Porque él Trabaja Con el cacho Que él Trabaja Con el mismo Satanás Y que ahora Sí Usted se fregó Porque él Le va Lo va a poner Enfermo Le va a hacer Maldad Para que usted No se meta Más nunca con él Vaya Dígale A ese sinvergüenza Que si él Trabaja Con el cacho Yo trabajo Con el que venció El cacho Que lo reto Que lo reto Que si quiere Venga a ver Que va a hacer Conmigo Que haga Lo que quiera Y el hombre Y el hombre Comenzó a hacerle El trabajo Al cura Y juraba Que al cura Lo iba A fregar Como hace Con los demás Tontos Que no creen En el espíritu De Dios Resulta Que se enfermó Y me llegó La noticia El fin de semana Pasado Que se murió Le salió El tiro Por la culata Pensaba Que él podía Más que Dios No Ustedes Y yo tenemos El espíritu santo El más poderoso Más poderoso Que el que tiene Los santeros Más poderoso Que los avalados Más poderoso Que los brujos Por eso Por eso No deben estar Creyendo en ellos No tengan miedo Tenemos la fuerza Del espíritu santo El poder Más grande Es el mismo Dios Que habita en nosotros El Emmanuel El Dios con nosotros Está con nosotros ¿Por qué tener miedo? Cristo y yo Dicen Dicen los Los cursillistas Cristo y yo Mayoría aplastante Debemos tener La confianza Plena Hermanos En el espíritu santo Busquemos La fuerza Del espíritu santo Tengamos la experiencia Escuchen bien El espíritu santo Nos habla Para eso Ha venido Para indicarnos La verdad Para decirnos Las cosas Para ayudarnos Y fortalecernos Pero nosotros Tenemos que abrirle El oído Al espíritu santo Todos los días El espíritu santo Nos habla Pero el diablo También Nos habla Cuando una persona Va a robar El espíritu santo Le dice Por este oído No robarás El diablo Le dice Aproveche Tonto Nadie lo está viendo Esa es tu oportunidad Cuando el marido Le va a ser infiel A la mujer El espíritu santo Le dice No cometerá adulterio El diablo Le dice No pierda Ese chance No sea tonto Usted es casado Pero no capado Las dos Es como Yo no sé Si ustedes han visto Últimamente Últimamente Usted por ejemplo Ve Usted llega a una casa Y encuentra Uno de los dos canales O Globovisión O el canal 8 Si usted no quiere Escuchar al canal 8 Pone Globovisión Y si no quiere Escuchar al Globovisión Pone el canal 8 Así también En la vida espiritual Si usted no quiere Escuchar al espíritu santo Escucha al diablo Y si usted no quiere Escuchar al diablo Escucha al espíritu Santo Verá quien escucha Estamos en Pentecostés En preparación Para recibir Al espíritu santo Hermanos Creamos Les invito a creer En el espíritu santo Segundo Les invito A que tengan Una experiencia Una confianza firme En el espíritu santo Para hacer eso Quiero que se pongan De pie Pónganse de pie Quien está dispuesto A hacer un acto de fe El acto de fe Que va a hacer Es creer Que eres Templo Del espíritu Santo Es creer La promesa De Dios Que verdaderamente El espíritu santo Aunque usted no lo vea Está aquí No va a hacer Otra cosa Solamente Va a abrirle Las puertas De tu corazón Al espíritu santo A dejar Que él Viva en ti No lo mire Como el que está Ya lejano Míralo Aquí cercano Cierra tus ojos Si, si Cierra tus ojos Jesús dijo Cuando vaya a orar Entra en tu cuarto En el cuarto Suyo de usted No le importa Que esté al lado Entra en tu cuarto Entra en tu cuarto Significa Concéntrate Cierra la puerta Cierra la puerta Significa Que nadie Ni nada Te perturbe Y allá Allá En lo profundo De tu corazón Allá En lo secreto De tu corazón Allá Habla con Dios Hermano Haga un acto De fe Recuerda que a caminar Se aprende caminando Como a nadar Se aprende Nadando Y a creer Se aprende Creyendo No permita Morirse Sin hacer un acto De fe A un acto De fe Cree No busque Ver Es espíritu Busca Tener una Experiencia De Dios La experiencia De lo que Jesús prometió Le daré El espíritu Santo Que habitará Con ustedes Todos los días Lo que Pablo Experimentó Somos Templo Vivo Del espíritu Santo Cree Cree Firmemente Que el espíritu Santo Existe Y vive En ti Si Que existe Y vive En ti Que la promesa De Dios Se cumple Que tú crees En las promesas Divinas No tiene que hacer Nada Solo Abrir las puertas De par en par Las de tu corazón Las de tu mente Para que el espíritu Santo More en ti Obre en ti No tiene que hacer Otra cosa Sino dejar Que el espíritu Santo Piense por ti Obre en ti Viva en ti Dios ha cumplido Su promesa Nos ha dado Su santo espíritu Nos falta creerlo Nos falta gustarlo Nos falta saborearlo Santo Santo y divino Espíritu de Dios Sé que estás aquí Creo en la palabra divina Sé Que vives en mí Hoy quiero tomar Conciencia De que soy Templo vivo De tu divina presencia Santo 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 y divino espíritu Invisible Pero todopoderoso Hoy quiero darte Gracias Por vivir en mí No me había enterado De que tú vivías en mí Nunca he tenido tiempo Para estar contigo Dentro de mí Hoy Hoy Quiero estar Para Para Frente a frente Espiritualmente Hablando contigo Hoy Quiero que mi espíritu Se goce contigo Divino espíritu Poderoso Y eterno O Dios O Dios invisible Pero Santo O Dios Invisible Pero todopoderoso Que alegría Que gozo El saber De que todo un Dios Vive en mí Que el todopoderoso Existe Y vive en mí Gracias Tú más que nadie Sabe cuánto me cuesta Orar Tú más que nadie Sabe cuánto me cuesta Creer Tú más que nadie Sabe Cuánto me cuesta En este momento Tener un encuentro Personal Contigo Pero quiero hacerlo Examina Mi mente Y mi corazón Vea en mí Señor Ese esfuerzo Y ese deseo De querer Tener Un encuentro Contigo Mira la sed Que hay en mi corazón Hay una sed Y quiero saciar Mi sed Con tu presencia Divina Calma Mi sed Gracias Por hacerme Templo vivo De tu presencia Gracias Por venir En mi auxilio Gracias Porque quieres Ser mi compañero Gracias Porque no tomas En cuenta Mi pecado Sino que Inclusive Viene a mí Para destruir El pecado Dentro de mí Santo y divino Espíritu O fuego divino O llama divina Quema en mí El pecado Que me destruye Y me mata O fuego divino Destruye en mí Toda influencia Del mal Destruye Y quema En mí Todo pacto Que he hecho Con el diablo A través De la hechicería De la brujería De la santería Oh santo Y divino Espíritu De Dios Lléname Con tu fuerza Con tu luz Con tu paz Con tu gozo Con tu alegría Oh fuerte Más fuerte Que todos los fuertes Saca Corriendo de mí Destruye en mí Todo espíritu Del mal Borra en mí Toda huella De pecado Destruye Y asesina En mí Todos los vicios Dame la libertad Que quiero experimentar Destruye en mí Toda tristeza Santo y divino Espíritu Ya que estás en mí Destruye en mí Toda depresión Toda angustia Todo miedo Toda oscuridad Toda oscuridad Destruye en mí Los celos Las envidias La lujuria La pereza La gula Santo y divino Espíritu De Dios Destruye en mí La ira La difamación El chisme La grosería Santo Y divino Espíritu Limpia Mi alma Y ya que estás En mí Por favor Haz que mi alma Se llene Plenamente De ti A ejemplo De la Virgen María Que estaba llena De tu presencia Y que todos Puedan experimentar Cuando me vean A mí Lo que experimentó Isabel Cuando La Virgen María La visitó El gozo Del Espíritu Santo Y divino Espíritu Gracias Bienvenido A mi corazón Gracias Por habitar En mí Cuánto tiempo Viviendo tú En mí Y yo no lo sabía Cuánto tiempo Tú conmigo Y yo viviendo Solo Cuánto tiempo Tú queriéndome Ayudar Y yo angustiado Sin dejarte Obrar en mí Toma hoy La dirección De mi vida Hoy apuesto A ti Hoy creo En ti Hoy quiero Actuar Por tu fuerza Sobrenatural En mí Hoy quiero Que mi vida Sea dirigida Por ti Que tu Vivas En mí Gracias Gracias Espíritu Santo Por estar Y vivir En mí Ahora Divino Espíritu De Dios Ya que me has elegido Como tu sacerdote Como tu ministro Y en este año Como misionero De la misericordia Déjame Implorarte Por esta asamblea Por esta comunidad Reunida Y por quienes Nos siguen A través De la radio Y televisión Déjame Implorar Por Venezuela Una oración Espíritu Santo Tú que todo Lo invade Tú que todo Lo puede Tú que todo Lo transforma Tú que todo Lo hace nuevo Destruye Fortalece Jesús Señor Del Universo Amén Aplauso para el Espíritu Santo Que vive y reina En nuestros corazones Ahora Y para siempre Amén Aplausos